Tres maneras de multiplicar plantas en maceta. Multiplicación por esquejes. Vamos a proceder a cortar una rama de esta planta de salvia, algunas ramas que podemos tener. Tenemos que ver que esta parte sea un poquito más vieja, leñosa le llaman, o semileñosa. Voy a sacar, trato de sacar todas a la misma altura, ya tenemos los esquejes acá, lo que sigue es sacarle hojas siempre para arriba, ¿no? Como ven acá, esto evita que transpiren y se sequen más rápido, entonces le da más tiempo a que echen raíces. Hacemos lo mismo con cada uno de los esquejes. Dejándole. Ahora, para hacerlas enraizar, las podemos poner en agua, algunos días, o plantamos directamente sobre tierra. Acá tengo tierra abonada que compré. Le damos así. Y una cosa importante para que la tierra se afirme un poco mejor es hacerle este movimiento. Lo que voy a hacer es ponerlas en un recipiente así, con un poco de agua, que mantenga el agua, que no se sequen. Y esperar que echen raíz. Cuando estén de este tamaño, que esta es una salvia que hice hace algún tiempito. Esta ya ha prendido bien. Buscar una maceta más grande y trasplantarla. La clave es siempre la planta ponerla en el centro. A esta lo que le voy a hacer es pasarla a una maceta mucho más grande, como esta. Pero, a su vez, le voy a hacer una poda por acá, con las uñas. Lo que genera esto es que las yemas que están en la parte superior dejan de crecer y empiezan a crecer las yemas que están en los costados. Favoreciendo de que la planta largue muchas ramas y sea mucho más vistosa. Multiplicación por división de matas. Acá tenemos una planta que está muy crecida, está llena de raíces. Entonces, la división de matas es simplemente ir separando las plantas así. La gran mata en diferentes plantas individuales. Por ejemplo, como esto, acá ya tenemos como una unidad. Esto, lo voy a poner una de estas macetitas chiquititas, estos vasitos, provisorios. Después, cuando esté un poco más crecido, se pasa una maceta más linda. Hay unas macetas, que son de nylon y de plástico negro, finas, pero no conseguí de esas macetas. Así, se hace el mismo proceso. Multiplicación por semillas. Lo que vamos a hacer es un almacigo. Vamos a poner tierra acá. Esto lo perforamos. Igualmente les voy a hacer una muestra. Y en este lugar distribuimos las semillas uniformemente. Acá tengo semillas de caléndula. Como ven, esto se te vería así, intercalado. Pero bueno, ahora no voy a plantar porque tengo mucha cantidad afuera. No tengo más espacio, tengo un balcón chiquito. Y después, con un poco de tierra, tapar las semillas. Apisonar suavemente con los dedos, con las manos, regarlo en forma de lluvia, con un aspersor, con lo que sea. Esperar que tengan cierto crecimiento, tengan cuatro o cinco hojas. Y ahí trasplantarlas a un vasito, como hice yo acá. Con esta plantita de caléndula. También pueden trasladarla a una maceta más grande. Voy a hacer la muestra de cómo plantar esta maceta chiquitita en una maceta más grande. Voy a aprovechar la tierra de acá, que no la usé. Por empezar, un poquito de tierra en la base. Después tirar a los costados. Siempre dejar un poquito sin llenar, para que cuando uno le eche agua no se escurra toda, no se pierda. Y ahora, como lo había mostrado en un inicio, hay que hacer esto. Esto es bastante importante. Ahora regarla y dejarla tranquila, sin moverla. Algunos días, hasta que el terrón se forme. Siempre. Cuando uno va a regar algo que está recién plantado, con la tierra removida, no se debe mover por dos días, por lo menos. En ese tiempo, el terrón se va a armar. La estructura de la tierra va a quedar como una especie de unidad. Ojalá. Música